familia nuevo vídeo nueva reacción hoy os traemos a eco con jc reyes inesperado bro inesperado no esperadísimo cabrón está antiguo el jc reyes que un día se va a pasar por mi casa al final está de todos lados de repente va a llamar el timbre chavales vamos a grabar una reacción para la perrera pero no sé cómo está tan activo ya yo creo que propósito de año nuevo no flow de notas que quiere hacer este año todos los objetivos que sea el mismo sí y eco bro a eco en su momento lo hemos quemado hay una canción de eco que el de hecho la miré ayer para traerla hoy en plantal que no sé si es muy conocida no sé si igual tú ni la conoces la conoces esta bro esta canción no sé la gente nos ve si la quemó en su día o no pero si no te engaño que la tuve mi móvil descargada durante meses y no para escuchar a la época de las batallas más o menos sí sí es que también ahora también te digo yo por lo menos le tiró un botín fuera de pista tampoco me he reconocido no sé qué ha hecho no sé qué ha estado haciendo últimamente o sea desde ha hecho así un poco por el jc sabes sí 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 lo hemos traído no está activo claro si eso sí le quedábamos nosotros en su momento pero como que perdimos la pista hostia está activo pensaba que estaba menos activo eh sí 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 ha hecho cositas lo último pues por aquí yo creo me acuerdo sí 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 chile también este tío es bueno el eco es es bueno y es una combinación rara no porque en qué momento habla jc reyes bueno al revés yo creo que encajan pero qué raro que no te lo esperas sí sí no van a encajar muy bien yo cuando vi en realización a filmes recomendados eco jc reyes dije cojones y jc por lo que hemos dicho no está en todos lados a todas horas con todo el mundo ojalá sea para bilbo pronto tío sí está bien ha hecho hace poco un concierto lo green lantern éxito de la moto éxito sí sí vamos a ver drip no sé si es parte de algo un sin que es que ya está calentando esto no a mí me dice que sí durando versión bien bien tengo a tu puta comprando la entrada a mí me está en gris lo perfecto el beat está hecho para sobre todo para eco esto no sé cómo entrar aquí la barra del eco es una locura tiene un estilo y un flow el eco duro es como puede ser que la salita está que de tanto juego ya sí tengo a tu puta comprando la entrada a mí me sabe que no me ha visto ropa cara qué le pasa a este tibia central es una locura y también la de la que tiene con la lluvia y la de peluche también que le pasa jc en plan jc reyes aparte de que sus versos son criminales y tiene un flow increíble su especialidad es entradas yo llego a pensar que es un robot no puede estar en todas partes y hacer todo bien ya está si lo sabe ahora de los vientos el ya está si lo sabe ahora de los vientos el asesino es que es es tal cual es tal cual que cabrón dio si pesa mucho en el destino pasa gente me compre un palestino ahora de los vientos y el asesino porque ya se vino la pará tenemos sin ser aladino poros con el endiamantado bajé con un flow pesado 1200 en los botines con una culona al lado antes estábamos pelados todos los míos preparados para celebrarse conmigo todos los que nos hemos buscado con mi canga tiene la pistola con el chiste me da flow este mita este mita este mita si este mita de spotify si 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 te iba a decir este mita de guardarlo en la y chavales o colegas viernes sales cuando una canción la hablamos de la Holly también, la de Fofo, cuando una canción te sabes ya el estribillo la segunda vez que la canta, es que la vas a quemar es porque algo se ha hecho bien, ¿entiendes? rollo, ha estado bien medido estudiado de decir, vale, el estribillo va a ser este y la gente se va a quedar, ya llevamos un minuto y medio de canción, juramos por Dios que siempre decimos que no escuchamos nada antes y ya lo sabemos, bro ya sabemos el estribillo, tío, un minuto y medio bro, el video ha salido loco te das cuenta de ese hito que hay en el fondo parece como de Aliens, como de maquinita te lo juro, muy retro se está encomiando genial ah, no sabes como 21 te dije que te iba a pasar, que tarde o temprano iba a coronar, que toda la tienda íbamos a explotar, no perdí la fe, no dejé de soñar en la cajón maquinón la cinturón pitolón en el cuello un cadenón en la cajón maquinón la cinturón pitolón las pausas, pa pa demoníaca, como miyaka pornográfica, a lo miyaka mueve el culo como dos yaka la primera, después no llaman oh shit, rapper chipie, cape en su curva los silencios que mete ahí es un segundito de pausa clave la segunda parte no tiene pinta, eh, pero no no, tío entraría bien, eh nos pasó lo mismo con la de peluche de Yousef sí lo mismo nos suele pasar mucho, tío ya aquí entraría bien a él, eh todas mis cangas llena el tren la pistola con el chill la que te dice que no a mí me dice que sí facturando a mí me dice que sí facturando vamos a ver qué tal sobre todo por el JC, tío porque el JC últimamente como hemos comentado antes está muy duro sabemos que lo de eco no se va a molar, ¿sabes? porque es súper versátil y siempre le mete un flow increíble pero no sabemos qué hace esta bomba hostia, tío el JC rey es el eco ¿cuánto lleva ya? 100.000 ya verás dale un par de días esta es de playlist también y me hace mucho la parte de JC también increíble el estribillo es el estribillo es éxito, bro es decir ya está llegan a hacerlo los dos juntos en el último ya pero está bien personal luego igual dices pues no quedaba bien igual lo habían probado ya sí, a ver yo creo que esa cosa la aprueba familia lo que podéis probar es seguir sus redes sociales a ver qué pasa igual te encuentras un contenido de puta madre igual ganas un sorteo Twitter, Instagram Spotify Twitch TikTok todos lados como Perrera Urbana suscribiros también aquí al canal activar la campanita para no perderos ninguna reacción y ¿qué más? un like y que nos comenten ahí cosillas familia chao